Es un niño de 3 años que ingresó ayer a la mañana, traído por una familia por una mordida de perro. La herida compromete la zona de la cara. Fue ingresado a quirófano, estaría en condiciones de alta, seguramente va a haber que seguir el tratamiento ambulatorio en su casa y con controles y no sabemos si no va a requerir una posterior intervención más específica y a lo mejor plástica para poder hacer una reparación definitiva. Así que bueno, esperemos que vaya todo bien. Hay que saber que pueden complicarse este tipo de heridas por el tipo de mordida, las mordidas de perro que suelen tener problemas. ¿Este animal era de la familia, de un vecino? ¿Qué circunstancias fue hecho? No, circunstancias no sabemos, pero era de la familia. Y con el especial detalle de que es una raza de las agresivas, es un pitbull, por lo menos es lo que refiere la familia. Nosotros no vimos el animal, por supuesto, generalmente nunca vimos el animal, pero es lo que refiere la familia. Así que ahí es donde empezamos nosotros a hacer hincapié, no tanto en los detalles de las lesiones que presenta el niño, quizás porque estamos teniendo una probabilidad alta y demás. No estamos hablando de una lesión fatal ni nada como ha ocurrido en otros lugares del país y del mundo, en manos de este tipo de raza, de estos animales. Y además, antes de tener un animal en la casa, es recomendable hacerse instruir, digamos, por los especialistas, que son los veterinarios. Si yo tengo un bebé, bueno, voy a ir a preguntar, a ver qué. Muchas veces no podemos reunir todo en nuestra casa. Mucha gente busca este tipo de razas porque quieren seguridad en su casa. Bueno, pero a veces no podemos tener el bebé y una raza que nos cuide y que son razas peligrosas. No podemos ocultar lo que ya sabemos.